Hay otra forma de alojamiento en la UAL. Una experiencia de convivencia con beneficios sociales para las personas mayores y para los estudiantes. Soy Isabel, participé en el programa de alojamiento para personas mayores porque necesitaba acompañamiento. Para mí la experiencia fue positiva y satisfactoria. El resultado está ahí. Todavía sigo en contacto con Gajar y bueno, pues somos amigas. Pues queremos darte una sorpresa. ¿Avin Gajar? Señorita. ¿Qué tal? No se lo esperaba. No, 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 no. No, no. La dejo, la dejo. Qué guapa eres, pero ¿qué dices? Bueno, pues ella es Ajar y convivió conmigo. La verdad que fue una experiencia maravillosa porque me aportó bastante, sinceramente, como persona. Os puedo decir que al principio, como en cualquier convivencia, nos observábamos una a la otra, luego sentamos unas bases importantes de respeto. Las reglas de casa. Sí, luego fluyó todo y no era necesario ni ir diciendo la una a la otra lo que tenía que hacer. Me acuerdo de muchas cosas, de muchas imágenes que me vienen a la cabeza. A mí lo que me ha aportado esta experiencia en general ha sido crecimiento y me alegra muchísimo poder conocer también una persona que digas me ha aportado. Recomiendo totalmente este programa porque al final el hecho de conocer a otra persona con otras visiones de vida te aporta y yo por eso lo recomiendo. Disfruta de un alojamiento solidario, alternativo y asequible. Ofrece compañía y apoyo a personas mayores. Abre la puerta de tu casa a estudiantes universitarios. Aprende y enriquecete a través de una colaboración intergeneracional. Aprovecha las oportunidades del programa de alojamiento con mayores. Toda la información en la sección de alojamientos de UAL.es. Universidad de Almería.